Un día hay un público que te esté esperando, que no se tenga licitando, porque estamos esperando que se te quede en la localidad. Para ver cuáles son las que vas a hacer. Y yo siempre he dicho, la única opción que tenemos para esa posición es tú. Y en mi zona, nada más de agradecer, pero estaré esperando a este estupe de claridad. ¡Gracias! 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 No sé si el rejazo que se tiene en el estadístico, pero ya yo mi vehículo lo tengo hace tiempo y me puse ya mi aspiración porque también afino. ¡Gracias! 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 washing, pat pat autodontines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias con laprendición! ¡Gracias con la oportunidad de todo escolar ocupado! ¡Gracias con la presidenta! Compañero señor E시에lline se activa. Y tranquilos con la naturaleza. El licenciado Luis Rodolfo Abinader Corón, yo quiero que me grabes, pero tú sabes bien, un gobierno que tiene la dos partes más importantes que puede catapultar y mantener a un gobierno vivo y estable en retroceso. Me refiero a la SS, la Seguridad Social, y a la SS, la Seguridad Ciudadana, comiendo que aquí nadie se sienta seguro en materia de seguridad ciudadana y mucho menos. Entonces, es un canal de resolver parte del problema si nosotros tenemos que usar ningún medio que no se sienta mal para nosotros resolver ese problema. Pero, pero, a partir de hoy debemos de coger para los barrios a CEDE, a Sondán, Quitipó, a Saracomuelo. Lo de Corvano Sur nos vamos para Corvano Norte. Se va para Corvano Sur para la picantina. Un día... La gente se paga. La gente solamente está en la vida. Si usted cree que viejo es viejo, si usted cree que joven es joven, usted es lo que usted cree que viejo es viejo, oiga bien, entonces... Compañeros, yo que creo que Lenin y Frank, ellos saben que cuentan con el apoyo mismo. Ellos saben que cuentan con ese apoyo. Apoyo incondicional. Oiga bien, ¿eh? Ellos lo que deben hacer, porque también alguien dijo ahorita, compañeros, de que esa gente sale, el partido está ahí atrás y así... Si no se suman, se quedan solos. Oiga bien, se quedan solos, compañeros. Pero eso no es el hecho. ¿A dónde se liderar? Míralo aquí. Míralo aquí en la gente. La persona que de una manera u otra... Recuerda la cara a ese pueblo que no están quemados. No están quemados. Oiga, no están quemados. Hay personas... Hay personas que no pueden salir ahí a una calle, ni siquiera estar con alguien. Inclusive yo dije una vez, que hubiera personas ahí, que aún ocupando grandes posiciones, no han sido capaces de formar un comité de base PL. Usted se ve enamorado. Es la base del partido, de la liberación comunitaria. Él tiene el problema que está mal, y siempre lo va a tener. Usted se puede sentar a la fila. Gracias. Para seguir construyendo, para seguir construyendo, para seguir construyendo, un partido, como lo deseó el profesor Juan Voz. Un partido de oportunidades para los hombres y las mujeres. Jóvenes y mujeres preparadas en este partido, que tienen la simpatía del pueblo, que quieren llevar a los pueblos hacia adelante. No vamos nosotros a permitir, ni en Vallejuelo, ni en el Cercado, ni en las Matas de Palma, ni en San Juan de la Marmana, que ahora se le troche el camino, a los que quiere el pueblo. ¡Se acabó ese ganado aquí! ¡Bien! Y usted, tiene que tomar la decisión, y en los próximos días convocar a una jueza de prensa, o convocar a una asamblea, y deben plantear sus aspiraciones a la alcaldía de San Juan de la Marmana. ¡Bien! ¡Nosotros lo tenemos! ¡Y si nosotros vallejuelos tenemos que vender el quintal de cebolla por adelantado! ¡Lo vamos a hacer para traer recursos para que Lenín sea el próximo alcalde!